Quiero, quiero verte mal Quiero, quiero verte mal Quiero, quiero verte mal Yo me llamo Gisela Bando Willis y esto es La Boca C.T. Quiero, quiero verte mal Quiero, quiero verte vencida Que no tengas una sola noche que para soler Quiero, quiero verte mal Sola y desesperada Tengo una mala y volando, llorando por mí Olvídame de todos tus besos, me cuesta la vida Olvídame de tus saboneros, me cuesta la vida Quiero, quiero verte mal Quiero, quiero verte mal Oh, 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 oh Quiero, quiero verte mal Quiero, quiero verte mal Oh, 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 oh Quiero verte mal, una vez en la vida, que el martirio de mi recuerdo no le deje existir. Quiero verte mal, sangrar por la herida, que siéntase tu propia carne lo que fue para mí. Si supiera que con tu vida se fueran mis males, no andaría matarte ahora mismo, lo juro, odio. Quiero, quiero verte mal, quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal, quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Fuerte el aplauso para Guillermo Novelis. ¿Qué le pareció, mi querido Vlad y Bravo? Lo que pienso, Grisel, es que a esta mosca no la aplasta cualquiera. ¡Guillermo! Usted le dijo mosquito. Sí, le dije, pero hoy es el moscardón. ¡Ah! Hoy es el moscardón. No, Guillermo, fantástico, ¿sabes qué? Primero voy a elogiar a la apuesta porque me encantó el tema de los mimos y las mimas, se puede decir así. Y además todo el trabajo escénico, la actuación y obviamente una nueva colocación vocal que me pareció muy adecuada. Así que, Guillermo, esto para mí. ¿Qué le parece a usted, Moni? Bueno, Guillermo es uno de los participantes de los cuales se ha visto la evolución mucho más rápida que otros. No hay duda de eso. Me gustó mucho que estabas trabajando también con la ronquera que se te había pedido. Pero a pesar de eso, déjame decirte que no es la correcta. No estamos 100% tocando la ronquera que tiene que ser. Hay que trabajar mucho en esa parte y trabajar también en la intención que le des a la palabra. O sea, tienes que jugar con la emoción. Tienes que darle sentido a lo que me estás cantando. Si me decís que ya no me querés ver más o me querés decir que me quiere comer la boca o lo que sea, pues cuéntamelo, dímelo, ¿me entiendes? De esa manera emocioname más. Dramatízamelo más. Eso es. Querida Susi, ¿qué le pareció? Bueno, Gigi, yo no estoy de acuerdo con el Boni. Para mí tú eres un súper actorazo. Puedo decir, me encanta, me divierte, me da ganas de subirme ahí al escenario y saltar con voz. La verdad, eso me provoca. Y la verdad, yo tenía un poco miedo de la ronquidita porque, como te dije la anterior vez, sonaba un poco forzada. Y esta vez lo escuché mucho más natural. No sé qué hiciste, ¿me puedes decir? ¿En qué trabajaste? Ojalá que suena mucho más natural. Claro que sí, querida Susi. Bueno, muy buenas noches, primero entre todos y cada uno de ustedes, ¿eh? Bienvenidos y gracias por todo. Primero, la ronquidita le ha trabajado una forma, un consejo que me dio una persona, un gran amigo mío, que dice, cada que te levantás, ¿qué palabras decís? Buenos días, tío. Entonces, practicalo eso, ¿me? Y ya vas a ver que el ronquidito te sale natural, papá. ¿Cuál es el ronquidito? ¿Te tengo que decir? Buenísimo, gracias. Bueno, mi querido Guillermo, ¿qué le pareció? Está un poco dividido el jurado con su presentación, Boni, para allá solito. Y por aquí, Susi y Vladi. Sí, la verdad, soy una persona bien positiva en todo aspecto. Y bueno, el consejo que me dio Boni, cada detalle pequeño lo voy a tomar siempre en cuenta, papá. Y vas a ver que no te voy a excepcionar, ¿eh? Bueno, Guillermo. Conste que yo lo digo... Usted ha sido el último participante de esta noche. Quédese aquí, por favor, Guillermo. Voy a pedir... Sí, conste, Guillermo. Conste que todo lo que te estoy diciendo es para que mejores en la parte vocal. Cuando te digo dramatizar, da la intención, es en la parte vocal, que es en la parte en la que yo me enfoco 100%. ¿Ok? Perfecto. Ok, dicho esto, voy a llamar, por favor, a los...